H.L. Mayo. H.L. Mayo. Esa sí que es teatral, por cierto, hablando de teatralidad. La película donde hacía el gánster, aquel Ducky Mantis... ¿Era de Rubio? No, en la de Walsh, en la de Rubio. También se pusieron esa Hyde Sierra. Hyde Sierra, efectivamente. Eran las seis. Y las dos de Hawks eran Tener y no tener, y El sueño eterno, y las dos de Houston, El halcón maltés, y Killard. Y sin ninguna duda, la mejor de todas era Tener y no tener. A mí las que más me gustaban eran las dos de Hawks, Tener y no tener, y por supuesto El sueño eterno también me encanta. Pero la verdad es que entonces lo pasé muy bien, espero que... Después la he vuelto a ver también en Cineclubs, y no la he visto en vídeo, y ahora la vamos a ver, y luego podremos... Un segundo, Eduardo, por favor, ¿qué es lo que decías que tenía que contar a Luis Alberto? No, no, que lo cuente él, la opinión que tenía Tric Jódex, de Houston y de Hawks. Eduardo es muy generoso, aparte de haber dicho en su introducción prácticamente todo lo que yo tenía preparado, ha dicho una cosa que se le agradezco, que es que me iba a ceder a mí la frase de Truffaut. La frase de Truffaut es bastante tremenda. Truffaut lo que dice es que la peor película de Hawks, si es que se puede hablar de una película de Hawks mala, es siempre más interesante que la mejor de Houston. Pero bueno, esa es una frase de Juan Suat-Truffaut. Bueno, lo sabes tú también que Truffaut puso muy mal a Billy Wilder, ¿no? No le pilló el punto. Había una época del cine, James E. Gee, que era uno de los grandes críticos, tampoco le escogía en el punto. Pero yo creo que un hombre que ha hecho, que había visto hoy aquí un momento mientras hablabais, la jungla de asfalto, el hombre que pudo reinar, Fat City, el tesoro de Sierra Madre, los muertos, la roja insignia del valor... El honor de los Pitchy, que es otro película. El honor de los Pitchy, que es el Alcón Maltex. Con su hija. Claro, luego ya empiezan optativos, el Alcón Maltex, evidentemente son obras incontestables. La jungla de asfalto es una de las películas mejores que se han hecho de gángster, sin ninguna duda. Opino lo mismo, la jungla de asfalto es extraordinaria. Con un guión de malemado, maravilloso. Aquí también hay un buen guión. Lo que pasa con estas películas del tipo de Cayo Largo es que se vuelven a ver y empiezas a descubrir cosas de puesta en escena, por ejemplo, que no había. Pero eso ya lo hablaremos cuando veamos la película. Ahora, les dejamos en los Cayos de Florida con un autocar que va camino de un hotel y en ese autocar hay un señor llamado Bogar que se le verá a través del espejo retrovisor y que ya está con su gesto característico. Y bueno, que les guste a ustedes la aventura en Cayo Largo. Pues aquí estamos. Buenas noches otra vez, después de haber misionado Cayo Largo. Es una película del año 1948. El año en que un fanático asesina a la India, Gandhi, el hombre que había conseguido la independencia de Gran Bretaña con su política de no violencia y sin duda alguna pues una de las diez personalidades o de las cinco personalidades más grandes del siglo XX. Tennessee Williams gana el premio de teatro más importante en Estados Unidos, Pulitzer con un tranvía llamado Deseo. Y Camilo José Cela publica Viaje a la Alcarria, sin ningún género de dudas, uno de los libros de viajes mejores que se han escrito nunca. Entre paréntesis, uno de los libros con los que yo aprendí a leer, con lo cual siempre estaré agradecido a don Camilo. Dos años después de su rodaje se estrena en Nueva York La Dama de Shanghái. En España causa furor y escándalo, mientras una película anterior de Rita Highworth, Gilda. Alexander Fleming, descubridor de la penicilina, es investido doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona. La llegada a Madrid del cantante mexicano, esto se ha contado muchas veces y parece ser que es absolutamente cierto, del cantante mexicano Jorge Negrete, provoca el delirio. Don Juan de Bordón acuerda con el general Franco que sus hijos estudien en España. Muere el compositor austríaco Frank Lear, el autor, entre otras, de La viuda alegre. Juan de Orduña estrena uno de los mayores éxitos populares del cine español de toda su historia, Locura de Amor. En Londres se celebran con gran esfuerzo los primeros Juegos Olímpicos tras la Segunda Guerra Mundial, son los Juegos de la Austeridad, unos Juegos pasados por agua, en blanco y negro, como los veíamos en unos nodos dos o tres años después, pero con unas imágenes inolvidables para todos los que siempre hemos sentido inclinación por el deporte, las pistas de ceniza, el barro salpicando y Zatopec. Bueno, Orson Wills retira de concurso en Venecia Macbeck, incómodo con los periodistas italianos que sólo le hablaban de Rita Hayward. El oso de oro es para Hamlet, de Lawrence Oliver, que ganará a sí mismo el Oscar. Y bueno, digamos que Miguel de Libres gana el premio Nadal con su novela La sombra del ciprés es alargada, que el FC Barcelona gana la Liga Española, que nacen los transistores, que provocan una revolución en el mundo de la comunicación, Fallece en Bernanos, autor del diario de un cura rural, que Robert Bresson adaptó al cine en una magnífica película. Gino Bartali gana el Tour de Francia, y digamos para terminar que el poeta y dramaturgo Tomás Elliot, autor del asesinato en la catedral y Cocktail Party, obtiene el premio Nobel de Literatura. Eso es el año 1948, cuando Houston está en plena forma, cuando la Warner está en plena forma, cuando Bogart está en plena forma, cuando Erwin G. Robinson sigue en plena forma, y cuando se hacían películas estupendas, nunca mediocres, siempre más buenas, obras maestras, pero siempre películas que conectaban con el común, con la gente, porque Hollywood en esa época acababa de terminar la guerra, yo creo que es una época dorada del cine, desde el 45, 46 hasta el 55, 56, me parece que está el momento máximo del esplendor del cine, se ve en una película modesta, levantada en un decorado nada más, prácticamente, con un buen reparto todos de la casa, se ponen a trabajar, se le escribe a cada uno un papel, pero que tiene unos, no sé, unos instantes que capturan de verdad la imaginación. Y ahora, vuelta a ver, yo me he dado cuenta de algunas injusticias que se han hecho sobre Houston, era un director con un sentido de la imagen magnífico, en esta película está hecha como a los tres en raya, no son la cámara, casi nunca la que se mueve, sino los personajes, y van de un lado a otro, y recupera otro espacio, y este está en un segundo término, y es maravilloso, porque son los actores los que están continuamente modificando la puesta en escena, y no casi nunca la cámara. Eso es casi una anticipación de lo que, yo no sé si, entonces ya se vería, de lo que después ha sido la puesta en escena televisiva de los dramáticos durante mucho tiempo, la escuela donde en esos años 50 se moverían Lumet, por ejemplo, y otros cineastas que... Que es un sistema que te permite rodar con una gran eficacia y con una gran velocidad, y probablemente, yo no lo sé, en alguno de los libros que tenéis de consulta, dirán, pero no es una película que se tardara mucho en hacer, esta es una película muy intensa, No, y además el estilo de Houston era un estilo muy pegado a lo que era la política del estudio, o sea, que él no hacía películas caras, no fracasaba en cuanto a sobrepasar el presupuesto, pues, por ejemplo, ya que lo hemos citado, Hawks tenía fama de superar siempre todos los planes previsibles del rodaje, porque improvisaba mucho Houston en modo alguno, Houston se pegaba... Bueno, al Tesoro de Sierra Madre sí se fue a hacer exteriores, aunque la hizo casi toda en estudio, tampoco era exteriores, pero... Y es un director de exteriores, ¿no?, evidentemente, pero aquí, cuando hacía películas de este tipo, como tú dices, muy de estudio, porque esta es una película Warner totalmente diseñada con un productor, no ha citado Juan Antonio, anteriormente Jerry Walt, que era el productor importante una vez que Hal Wallis se había ido de la Warner harto ya de las zancadillas, incluso físicas, que le puso Warner cuando se levantó para ir a recoger el premio por Casablanca, ¿no? Esa es una de las anécdotas. Las dos zancadillas de Hollywood fue la que le puso ya Warner a Wallis para que no recogiera el Oscar y la que le puso Leo Macari a... Perdón, Billy Walde a Leo Macari, harto de que cogiera estatuillas, pues debería ser consiguiendo mi camino, probablemente, ¿no?, un año que arrasó Leo Macari, ¿no? Ahora, eso que dices tú es cierto. La película tiene momentos que es muy de estudio, muy de lo que era el lenguaje de las películas de género, en este caso de películas de Gaster o de film noir, que tiene toda esta película, ¿no? Y de repente te encuentras con cosas absolutamente personales por parte de Houston, verdadero hallazgos visuales, por ejemplo, gran parte, no voy a decir gran parte, quizás estoy exagerando, pero buena parte de la película se ve a trabar el espejo. En los espejos reflejados, los personajes, hay una secuencia magnífica en la que Edward G. Robinson vea casi todo prácticamente en plano general a través del espejo, filma también de una forma muy indirecta y luego algo muy raro en Houston, que era, desde mi punto de vista, un director, si no voy a decir, muy poco dotado, pero muy poco preocupado por los momentos íntimos y poéticos, aunque aparezcan de vez en cuando, pues hay un traveling al final de la película muy lento, un movimiento de cámara, mejor he dicho, muy lento, cuando ya se acerca el clima final, en el que Bogart le pone la mano amorosamente encima de la cabeza de Lauren Bacall, que está como dormida. Esa combinación poética de un traveling, que es claramente como decía Godard, los traveling son moral o no moral, decía en los caídos de cinema de los años 50, pues resulta ciertamente sorprendente. O un plano muy hermoso que hay también de Lionel Barrymore, al principio, una secuencia que parece que la película va a ir en una dirección y luego cambia radicalmente cuando el personaje del mayor MacLeod se presenta en ese largo hotel en los calles de Florida para contar un poco la historia de lo que había sido su subordinado, el hijo de Barrymore. Cuando le cuenta todo eso y se marchan hacia el exterior Bacall y Bogart, hay un momento en el que Houston se queda en la oscuridad con la cámara, con el personaje que más sufre de esa conversación que es Barrymore en su silla de ruedas y se queda a oscuras, aguanta la cámara. Bueno, pues es curioso que Houston que era un director que tenía una cierta fama de taza a la hora de lo que tú dices en toda esta película aparezcan salpicados momentos de una gran intensidad poética de una gran intensidad emocional el que tomaba una cierta distancia con respecto al material narrativo. Hace unos años en un artículo muy bonito en nuestro cine Ángel Fernández Santos le definió el maxilar de la generación perdida. Está bien, es una magnífica definición de Ángel. Y un espléndido artículo. Yo creo que Houston aprovecha todo, es un hombre formado en estudio pero muy intuitivo. Aquí hay un plano por ejemplo sorprendente y es esa vieja mía tomando y entonces él le pone la cámara porque sabe que tiene un testimonio de verdad. Tiene siempre